Y la venta de chalecos para motoristas ha disminuido. La incertidumbre reina en el gremio tras las contradicciones que generaron el pasado viernes el ministro de gobernación y el presidente de la república. Este domingo vendedores ambulantes continuaron con la venta de chalecos. Los precios rondaban entre los 60 y los 130 quetzales. Según ellos, la demanda ha bajado. De vender 10 o más al día, ahora han pasado a 14. Ahorita ha bajado, porque como no están de acuerdo, va a ser que no iba a ser el anaranjado, no que iba a ser otro color. Entonces, sí, hay confusión, entonces ha bajado un poco el negocio. A principios sí se vendían bastante, ahorita bajó un poco, pero sí, gracias a Dios y a los motoristas que nos han buscado acá, ¿no? Ya tenemos precios accesibles, ¿no? Lo que yo ofrezco aquí es un chaleco con sus franjas que pide la ley y con su numeración. ¿Verdad? De una tela ahí que sí va a aguantarles tan siquiera un par de años. Algunos motoristas compran el chaleco, un riesgo para algunos que ven ante la confusión y desconfianza en las autoridades, como ya sucediera una vez, además de estar inconformes con transitar solo en un carril. Estoy enterado de cómo están las cosas, estoy enterado de cómo están las cosas, pero estoy comprando el mío ahorita. ¿Cuándo le gustó su chaleco? Me gustó 110, 110, qué correcta. También el recomendador tiene razón, comprando. A eso sí lo pienso que está algo, sí, algo difícil, porque como hay veces que uno tiene que pasar para otro lado. Bueno, por los chalecos yo no tengo ningún inconveniente, ¿verdad? Lo único que sí me perjudica es andar solo por el lado derecho, ¿verdad? Que me parece algo tonto, ¿verdad? La verdad que sí. No, no lo compré por lo mismo, porque la vez pasada compré el verde y tocó que era espesa azul y ahora que es negro. Entonces, estoy esperando una decisión. Para mí también los chalecos, ¿verdad? El clavo es el íntegra yo. Las colas que ir atrás de los carros, ¿verdad? ¿El carril? Sí, el carril es el único clavo y las multas muy exageradas. Todavía no lo he confedido. Mientras tanto, unos circulan sin chaleco y en cualquier carril y otros más intentan acatar la ley. Por una Guatemala en paz, Diego Silva y Juan Carlos Pérez.